La Guardia Civil, en el marco de la Operación Jacarás, ha detenido a 8 personas por tráfico y tenencia ilícita de armas, además de otros delitos. Se han realizado diversos registros en los que se han intervenido 35 armas largas, 17 armas cortas y una escopeta de cañones recortados, la mayoría ilegales al no poseer ningún tipo de documentación. Además, se han encontrado tres armas prohibidas, abundante munición metálica, más de 2.000 cartuchos, 8 silenciadores y 112.740 euros en metálico. Desde el principio, se tuvo conocimiento de la existencia de tres varones que se encontraban en contacto para realizar la modificación de armas largas para caza mayor, realizando modificaciones sustanciales de las mismas y haciendo posible que se adaptara un silenciador. Evitaban así ser escuchados cuando ejercían la caza de manera ilegal. También se localizó un taller en la ciudad de Huesca, donde se fabricaban los silenciadores y en el que disponían de herramientas específicas para su fabricación. Además, se localizaron en neveras trofeos de caza mayor congelados, con signos evidentes de haber sido abatidos recientemente, ya que no habían llegado al nivel de congelación necesario para dejar de gotear sangre y otros fluidos, así como numerosos trofeos de caza mayor en las paredes. En el transcurso de la operación, se pudo determinar que algunos de los detenidos cazaban con las armas con silenciador en horario nocturno, sin contar con ningún tipo de autorización y en diversos términos municipales. Entre las especies que abatían no solamente estaban especies autóctonas como el jabalí y el corzo, sino que también se encontraban especies protegidas como pumas y ñus africanos. Algunas de ellas carecían de la correspondiente guía del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, por el que se concede autorización para transporte e importación de animales de caza.